La historia de la radio cubana atraviesa distintas etapas y momentos trascendentales dentro del desarrollo económico, político, cultural y social de esta nación. 100 emisoras en toda Cuba son el reflejo de la continuidad de este medio de comunicación en todo el territorio, donde la inclusión de estrategias digitales ha permitido la eficiencia de muchos procesos y la llegada de programas e informaciones a cada una de las emisoras. El mayor reto que tenemos justamente es la audiencia, Radio Progreso es una de las emisoras que tiene mayor audiencia en el país, es una emisora que atesora ese hecho de tener tantas personas que escuchan, es una de las pocas emisoras que más dramatizados tienen, para mí creo que es la que más dramatizados tiene en Cuba y es un reto mantener toda esta tradición que hemos heredado de otras generaciones que han sabido mantener la calidad y nosotros como jóvenes tratar de mantener este estándar de calidad a través de los actores, a través de la música, a través de los efectos, de todo lo que conforma este lenguaje radiofónico que ayuda a que este producto comunicativo en definitiva llegue con la mayor calidad a la audiencia. La radio en Cuba ha logrado convertirse en un medio multiplataforma y con disimiles expresiones para llegar a su público, ya que se han creado perfiles en redes sociales y sitios correspondientes a las emisoras, los cuales publican sus principales noticias y permiten la retroalimentación con sus oyentes, así como la transmisión en tiempo real. El reloj, como todo el sistema de prensa cubano, ha tenido que modificarse hasta un límite porque el reloj tiene unas normas de reacción muy estrechas, ha tenido que adaptarse a los nuevos tiempos. Los nuevos tiempos son las redes de internet, la interacción casi directa con el público y por eso el reloj ha tenido que mudarse hacia una plataforma digital con dos páginas en internet, pero además todos los periodistas estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en determinadas redes sociales donde también colocamos nuestras informaciones en esos lugares. Pero además de esto, en los últimos tiempos estamos incursionando en los podcasts, que es una experiencia para nosotros nueva, pero también válida para atemperar el desempeño de la emisora a los tiempos que corren, que son tiempos de digitalización e informatización. Como huellas en el aire, edificando una nación, definió el cantautor Abel Genorés a la radio cubana. Este fue el tema musical escogido para acompañar toda la campaña por los 100 años de la radio. Como premisa para este centenario se encuentra en lograr una radio que se parezca a las nuevas generaciones, que se vincula a las plataformas digitales, que se renueve cada día y tenga en cuenta a su público. Nuestro homenaje a la radio cubana en su centenario, 100 años de un sonido para ver. Elena Gaudínez, Almau, Cuba, Visión Internacional.